Muy bien, entonces, bueno, ya estamos iniciando con la grabación. Bueno, vamos a comenzar. Muy bien, ya pueden ver bien mi presentación. Sí, se ve bien. Sí, sí. Ok, muy bien. Bueno, vamos a hacer un recorrido sobre la convocatoria y también un poco del reglamento para conocer, pues, cuáles son los puntos que uno como investigador que va a participar en esta convocatoria debe de tener en cuenta. Y bueno, en nuestra agenda vamos a ver el reglamento, la convocatoria, vamos a ver los requisitos generales y al final vamos a ver los requisitos específicos de la evaluación. Bien, vamos a revisar, pues, los requisitos para el área 4, que es Ciencias de la Conducta y Educación, el área 5, Humanidades y el área 6, Sociales. Entonces, consideramos estas tres áreas porque, bueno, en la universidad, pues, nos dedicamos a la parte de la sociología, de la psicología, sociología, la sociología educativa, administración educativa, y consideramos que estas tres áreas son como las más pertinentes y las que más se acercan a lo que, pues, se está investigando dentro de la universidad. Entonces, vamos también a ver la parte de cuáles son los requisitos para el nivel candidato, el nivel 1, 2 y 3. Bueno, en el reglamento solo voy a poner algunos artículos y algunos capítulos. En este caso, vamos a ver la parte, el capítulo 4, que son los reconocimientos, que, bueno, a quién va dirigida esta convocatoria o qué es lo que, cuál es el objetivo del SNI, que, bueno, que toda persona mexicana, con nacionalidad mexicana o extranjera, que realicen actividades de investigación humanística y científica, dentro de instituciones de educación superior, puedan acceder a esta, pues, sean reconocidos dentro del sistema de, nacional de investigadoras y investigadores. También se va a dar reconocimiento a todos los investigadores e investigadoras, según sea su caso, en los niveles que son, niveles de candidato, investigador, investigadora nacional, nivel 1, 2 y 3, y investigadora o investigadora o investigador nacional en mérito. Y, bueno, ¿cuáles son o qué es lo que se debe cumplir para tener este reconocimiento? Pues, primero que nada, tenemos que contar con el grado de doctor. Este, también se tiene que demostrar que tenemos la capacidad de realizar investigación en ciencia básica o de frontera, o desarrollo de tecnologías y estrategias de vanguardia e innovación. También participar en actividades de fortalecimiento y consolidación de la comunidad humanística y científica y tecnológica y de innovación. Todo esto a nivel medio superior, licenciatura y posgrado en el país. Y, bueno, esto también promover estas actividades de acceso universal al conocimiento. También, bueno, cumplir ciertos criterios específicos que a la categoría que nosotros vayamos a concursar en la convocatoria, pues, podemos tener estos criterios y ver cuáles son los que cumplimos. Y, bueno, ¿cuál es la vigencia que tenemos dependiendo si estamos participando para candidato o candidata? Son cuatro años, pero solamente tenemos la, solamente una oportunidad de estar en esta, en este rubro. Entonces, solamente, o sea, si nos dan la primera vez que nosotros vamos a participar y tenemos nivel candidato, tenemos cuatro años para llegar al nivel uno. O sea, ahí no podemos repetir el mismo, el mismo nivel. Para investigadora o investigador nivel uno son cinco años, al igual para nivel dos. Y para el nivel tres, pues, bueno, el primer año son cinco años. O sea, la primera vez que participamos para el tercer nivel son los cinco años. Y podemos nosotros acceder a repetir ese mismo nivel y ya, bueno, cuando pase la tercera vez que participamos o que estamos participando en la permanencia, pues, ya después del tercero ya tenemos la vigencia de diez años. Y, bueno, ¿cuál es, este, el valor respecto al UMA, dependiendo también cada nivel? Bueno, para candidato son tres veces el valor de la UMA. Para nivel uno son seis veces. Para el nivel dos son ocho. Y para el nivel tres son catorce veces el valor de la UMA. También, pero, para considerar igual, pues, cuáles serían como el apoyo extra que tendríamos de acuerdo al nivel que nosotros estemos participando o al que ya nos encontremos. Y, bueno, dentro de la convocatoria, como punto importante es conocer cuáles son las fechas importantes dentro de la convocatoria. Como vimos, bueno, la convocatoria inició el día de ayer, 4 de marzo, y cierra el 22 de marzo de este año. El periodo de validación de la documentación que nosotros vamos a subir a las plataformas va a ser a partir del 25 de marzo al 12 de abril. Y la publicación de los resultados, si no pasa alguna eventualidad, etcétera, algún evento que pueda retroceder un poco el resultado, la publicación de resultados, pues, será a más tardar en diciembre del 2024. Y para la validación de los datos, de las cuentas, de subir nuestra cuenta bancaria, etcétera, de la firma de convenio, va siempre en el mes de enero. Y la primera, el primer pago de la beca podría salir o a finales de enero o a finales de febrero. Las fechas en las que se deposita el estímulo a nuestra cuenta bancaria son los últimos cinco días hábiles de cada mes. Entonces, también para tenerlo en cuenta y no estar perdidos en cuestiones de que a lo mejor nosotros ya estamos viendo y no nos ha caído el pago, pues, tenemos que tomar en cuenta, pues, que los días, los cinco días hábiles de cada mes. Y, bueno, ¿cuáles son los requisitos que nosotros debemos considerar para acceder a, bueno, para postularnos a esta convocatoria? Bueno, primero, aquí en la convocatoria nos ponen dos, ¿cómo les diré?, dos tipos de quienes vamos a participar, para los que tienen, los que no tienen reconocimiento, es decir, que es la primera vez que van a participar en la convocatoria, que se van a postular y con reconocimiento son las personas que van a postularse para la permanencia. Y, bueno, para los que están, eso es su primera vez, bueno, y para todos, pues, debemos de tener actualizado nuestro currículum único del CONACYT en la página de Rizoma. Este, también, bueno, debemos adjuntar nuestros datos oficiales cuando es la primera vez que hacemos, este, cuando es la primera vez que entramos o que somos, la primera vez que estamos postulándonos para la, esta convocatoria, pues, debemos de adjuntar la copia de los documentos oficiales que acrediten nuestra nacionalidad, ya sea el acta de nacimiento, el certificado de nacionalidad, carta de nacionalización, de naturalización, perdón, pasaporte y una cédula de identidad ciudadana. También, bueno, nosotros, hay preguntas de que, bueno, si yo soy, este, recién graduado, pues, necesito, siempre nos van a, uno de los, de los requisitos importantes es tener el título o la cédula profesional de, del doctorado, que, bueno, este, para el caso de la medicina, bueno, pues, se puede poner el título de licenciatura, pero también se tendría que acreditar la equivalencia del grado de doctor. Y, bueno, también, para los que somos recién graduados y no tenemos, pues, el, el, nuestro título o la cédula, pues, también, el CONACYT lo que nos dice es que debemos de presentar una carta que nos, que avala, de, de, la, bueno, una carta de la institución que nos otorgó el grado, una carta que diga que ya está en proceso de, este, en proceso el, toda la documentación, y ya se está entregando toda la documentación para el trámite del título y de la cédula. Esta carta nos va a ser de gran ayuda para cuando estemos, cuando somos, este, recién graduados. Entonces, también, no existe como esta, esta, digamos, traba en cuestiones de, bueno, si soy recién graduado, yo puedo acceder a la postulación, sí, pero siempre y cuando ya esté en proceso de, de, de que ya estamos nosotros empezando con los trámites de nuestro, de, de nuestros títulos. Y, bueno, también, pues, debemos de, este, tener bien nuestra, la parte de la trayectoria profesional de empleo actual. Esto, pues, también, si nosotros estamos laborando, en este caso, en la Universidad Pedagógica Nacional, debemos de poner que somos, que estamos vigentes, porque, bueno, la misma institución tiene que, cada seis meses, nos está haciendo, pues, subir o actualizar nuestra, nuestra, nuestra ascripción. Entonces, esto sí es necesario para que también la misma universidad le lleguen toda la, toda nuestra documentación y que le lleguen, pues, quiénes son los que están dentro del Sistema Nacional de Investigadoras y Investigadores. Y también, eh, o sea, si no tenemos alguna institución de inscripción, podemos, podemos postularnos, pero no vamos a tener acceso al, al estímulo, no vamos a tener acceso a la, al pago de la beca. Entonces, o sea, vamos a tener el reconocimiento, pero no vamos a tener el estímulo. Y, bueno, también las personas que ya están, eh, que van a, a postularse con, para permanencia, pues, deben de acreditar, pues, todo lo que anteriormente han hecho, que tienen que estar actualizando constantemente su currículum en la, eh, en la, en la, en su currículum único de CONACYT, este, se tiene que, eh, enviar y crear su solicitud en, en RISOMA. Y, bueno, ¿cuáles son los elementos, así a grandes rasgos, que se van a, a evaluar? Bueno, son las actividades de investigación humanística y científica, eh, de desarrollo tecnológico, de desarrollo tecnológico, de desarrollo tecnológico, de desarrollo tecnológico, de innovación, de innovación, y las actividades de fortalecimiento y consolidación de la comunidad humanística, eh, tecnológica y de innovación. También las actividades de acceso universal al conocimiento humanístico y científico, que, bueno, esto lo vamos a ver de acuerdo a cada una de las áreas que vamos a, a revisar. Y, bueno, para la parte de, ¿cuál es el, el perfil que debe de cubrir, el, cuando nos vamos a postular como candidatos? Bueno, debemos de nosotros demostrar la capacidad de desarrollo, de estrategias de vanguardia e innovación. Tenemos que también, eh, especializarnos, ay, disculpe, en, especializarnos en la parte de que nosotros podemos tener el desarrollo de actividades del acceso universal al conocimiento. Y, bueno, ¿cuáles son lo que nosotros debemos de cubrir? ¿Cuál es lo que debemos de acreditar? De acuerdo a esta convocatoria, puedes tener al menos dos trabajos en desarrollo de tecnologías de vanguardia e innovación. Este, también, eh, tener por lo menos una actividad de fortalecimiento y consolidación de la comunidad humanística, científica y tecnología de innovación. y una o más actividades o contenido de promoción al acceso universal de conocimiento. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante a qué se refiere cada uno de estos puntos, porque, bueno, hay también, bueno, una de las dudas o de las dudas que hemos tenido es de, bueno, qué pongo en cada uno de estos, de estos puntos que me dicen, porque, bueno, o sea, uno que entiende por, bueno, trabajos de desarrollo o por actividades de fortalecimiento. Este, pues, bueno, más adelante, también lo vamos a ver, qué es lo que quiere decir cada uno de estos puntos o cuáles son los documentos que nosotros o los, o la producción que nosotros podemos poner en estos documentos, en estos puntos para poder acreditarlo. Para el nivel uno, igual que para el nivel, para el nivel candidato, pues, debemos de demostrar, pues, la capacidad de desarrollar, este, investigación de vanguardia e innovación abierta, este, también la formación de comunidad, o sea, esto también es uno de los puntos, pues, importantes para acceder al nivel uno. Y, bueno, cuáles son los, lo que debemos nosotros acreditar para acceder al nivel uno en el, en el SNI, bueno, tener dos proyectos en desarrollo tecnológico, este, un proyecto en desarrollo, en nivel intermedio, y también tener un, un proyecto de desarrollo en nivel alto, que, bueno, esto, este, también, en todos los, en la convocatoria nos dicen, bueno, revisen el reglamento, revisen, este, la parte jurídica, etcétera, porque, bueno, aquí, también, en este, hay un anexo, que es el diagnóstico de madurez de la tecnología, que, bueno, ahí nos dice cuáles son, el tipo de proyectos que nosotros debemos de meter tanto a nivel intermedio como a nivel alto, que, bueno, aquí debemos de, este, revisarlo, pues, muy detenidamente, porque, pues, aquí nos va, nos puede dar como ciertas, nos puede resolver ciertas dudas de lo que tenemos, respecto a qué se refiere, pues, a estos tipos de proyectos. También tener colaboración interinstitucional y nivel nacional, que, bueno, esto a través de, bueno, de habilidades, métodos, procedimientos, conocimientos de impacto, es decir, bueno, tener colaboración y estar colaborando con las diferentes instituciones de, de investigación, de formación académica, etcétera. Y también, pues, demostrar la participación como autor, o autor, o coautor, en, al menos, en un proceso, eh, formal de obtención de propiedad intelectual de México. Es decir, que también debemos de empezar, bueno, si nos llegan, por decir, algunos, eh, que ya están, eh, en el SNI, pues, les llegan invitaciones por parte del CONACYT para revisar, este, los programas de, los programas de, de, de posgrado, este, cuáles son las, las investigaciones de frontera. Entonces, pues, también esto, eso nos ayuda a que, este, eh, podamos nosotros también acceder a este nivel. o sea, todas estas invitaciones que nos hacen para ser revisores también nos ayuda mucho para que empecemos a acreditar este tipo de actividades. también, eh, acreditar por lo menos dos actividades de fortalecimiento y consolidación de la comunidad y dos actividades o contenidos de promoción. o sea, esto, eh, también está, eh, con énfasis a que, bueno, nosotros debemos de estar, este, en la parte de formación de comunidad, es decir, que, bueno, debemos de tener docencia, que debemos de estar, este, asesorando tesis, tanto de, bueno, en este caso de maestría, doctorado, y también, bueno, la parte de publicar también en revistas de divulgación. Esto también es como uno de los puntos importantes que debemos considerar. Para el nivel dos, es, es, este, completamente, como, digamos, que lo que tenemos en el nivel uno, lo tenemos también en el nivel dos, pero para acceder al nivel dos, debemos de, este, tener toda la parte que nos dice en el nivel uno, más otro tipo de, de actividades. En este caso, bueno, si queremos acceder al nivel dos, bueno, tenemos que tener tres proyectos de desarrollo tecnológico de nivel medio, un proyecto en desarrollo tecnológico nivel alto, este, tener, pues, dos o más colaboraciones interinstitucionales, este, estar, en, en dos procesos, el, bueno, participar como revisor en la obtención de propiedad intelectual de México, este, es, claro, bueno, tanto a los, proyectos de los proyectos de frontera como para la obtención de patentes, este, este, actividades de fortalecimiento, que es, estas deberíamos de tener, de res o más actividades, y también, este, tres actividades en cuestiones de la parte de, este, de promocionar el acceso universal de la, del conocimiento. Para tener la distinción del nivel tres, le digo, a veces cuando estamos leyendo, pues, todo el reglamento, todos los criterios, pues, a veces suenan como muy repetitivo, pero bueno, si tenemos que tener, pues, en cuenta, pues, cada uno de los, de los requisitos que nos, que nos piden para tener, bueno, de los requisitos del perfil, que si nosotros tenemos, pues, este, eh, cubrimos el perfil para cada uno de los niveles, y bueno, para, ¿cuáles son la, lo necesario para nosotros acceder al nivel tres? Es, bueno, tener cinco proyectos de desarrollo tecnológico a nivel medio, un proyecto de desarrollo tecnológico a nivel alto, tres colaboraciones interinstitucionales a nivel nacional, tres procesos formales de obtención de propiedad intelectual, cuatro actividades de fortalecimiento, y cuatro actividades o contenidos de promoción de acceso universal al conocimiento. Y bueno, ¿cuáles son las características de cada uno de estos elementos? Bueno, que a veces también tenemos dudas de cuáles son los, qué tipo de documentos o qué tipo de toda mi producción, qué es lo que realmente me van a considerar para tener una buena evaluación, o para acceder a, o para subir de nivel o para mantenerme en el nivel en el que estoy en el SNI. Bueno, los primer, o el primer punto son los artículos de investigación en revistas especializadas, ya sea en el ámbito internacional o nacional, que estas, bueno, que todas estén arbitradas, con doble ciego, que también estén indexadas, es que, bueno, con esto de, del acceso abierto y todos estos movimientos, pues, se han detectado, pues, las revistas, unas, algunas, este, que, este, que, pues, solamente te cobran para publicarte, y esto, bueno, no se hace, solamente pagas y ya tú tienes tu, este, publicación, que esto, pues, también porque no pasas por un cierto arbitraje, o hay algunas revistas que solamente, también, pues, hay que ver por los tiempos, etcétera. Entonces, bueno, también una de las, otro de los puntos son todos los libros dictaminados o publicados por editoriales, que esto también, pues, que todos estos libros, o los libros que nosotros hemos publicado, tienen que, deben de tener un arbitraje a doble ciego, o con un rigor equivalente, que todos tengan el registro del ISBN, porque, bueno, eso garantiza que nuestro libro está registrado. Este, también, bueno, te tomará en cuenta el dictamen de la casa editorial, y también, en el caso de, que, bueno, que nosotros publicamos su libro, lo sometimos a una de nuestras evaluaciones, pero, hay una reedición de nuestro libro, y lo queremos meter para nuestra evaluación, eh, lo que no se puede son reediciones, que solamente, que solamente fue, pues, la reedición, porque, bueno, sacamos una edición con pastadura, o que no tenga como ciertos cambios, esos no se pueden meter a la evaluación, solamente aquellos que son reediciones, pero, se van a considerar los que tengan, algunas, eh, algunos detalles que se corrigieron, o se aumentaron las ediciones, entonces, hay que considerar también, este, este caso, porque, bueno, no todas las, no todos los libros que han sido, con, que te han tenido reediciones, podemos someterlos a evaluación, el punto, eh, el otro punto, son los capítulos del libro, bueno, estas que también, eh, todo, todas, eh, toda la parte de las publicaciones, de, libros, artículos, los capítulos del libro, deben de tener, un, arbitraje a doble ciego, que, eh, esto garantiza, que bueno, que lo, que se está revisando entre pares, y que pasó por un proceso de revisión, y también, que bueno, esto, para los capítulos del libro, pues, deben de estar, eh, preferentemente editados por, o así, editoriales, académicas, universitarias, pero, estas también, todos nuestros capítulos, los capítulos del libro, donde participemos, deben de tener, su ISBN, este, también, se consideran los números temáticos, monográficos, o dos years, que bueno, como, que podemos participar, como editor, invitado a una revista, que, pues, esto también garantice, que se está haciendo, que, pues, no me están invitando, solamente, porque, el, el autor, me propuso, sino, que esto también garantice, y que la revista, pueda revisar, que bueno, que, yo puedo revisar, los artículos, que me están enviando, porque, bueno, por mi parte, por mi área, de especialización, etcétera, entonces, eso también, nosotros debemos, de, este, considerar, que, eh, esta parte del arbitraje, del doble ciego, que nosotros también debemos, de cumplir, con estos dos puntos, de tanto, el arbitraje, doble ciego, y también tener, este, una revisión, rigurosa, y que garantice, que, que realmente, la, la publicación, de los artículos, a los que se están sometiendo, y que nos llegan, como revisores, pues, también tengan, este, este sentido estricto. También, la parte de la traducción, especializada, de obras importantes, que bueno, que esto debe estar acompañada, de un estudio textual, de la obra, este, y también esto se considera, como elemento de investigación, una vez publicada, porque, bueno, no solo es traducirla, sino también interpretarla, que eso también lleva, que nosotros, nos metamos, en la parte del estudio, contextual, que nos metamos, que, que no solamente, pues, por traducirla, sino que, pues, también darle el sentido, de lo que quiere decir, el, la obra que nosotros, estamos traduciendo, y también, el uno de los, el último punto, es la participación, en la compilación, y coordinación, dirección, edición, de los libros, o ontología, o antologías, o sea, también esta parte, entra, de si nosotros, estamos, coordinando, si estamos editando, este, también entra, como parte, de los criterios, de evaluación, bueno, de los elementos, que podemos nosotros, someter, para la evaluación, y también, este, como, cuáles son las actividades, de fortalecimiento, y consolidación, que esto, también, es uno, como de los puntos, que, pues, a veces, no, no entendemos, porque, bueno, qué es lo que metemos, en estas actividades, o qué es lo que yo puedo, eh, considerar, para, eh, meterlo en este punto, bueno, es la impartición, de docencia, acreditada, todo esto, pues, debe de estar, validado, con una carta, de la institución, donde nosotros, estamos, este, dando clases, la participación, en comités, tutorales, ya sea, como dirección, o codirección, de los trabajos, de titulación, acompañamiento, de experiencias, prácticas, de campo, estancias, médicas, o tutorías, en los procesos, de innovación, la participación, de proyectos, que esto, eh, nos contribuyen, a que nos amplíen, la capacidad de investigación, es decir, si nosotros, estamos como asesores, de un proyecto, que no es de nosotros, pero nos, nos invitaron, a, eh, no sé, a ser asesores, a ser, este, o parte de la plantilla, es decir, que bueno, que también nosotros vamos a, eh, somos parte del proyecto, pues, eso también, eso también, nos ayuda a, a, tener estos elementos, y también, en la participación, y, de la creación y diseño, de planes de estudio, o sea, esto también, eh, nos dice que, bueno, si nosotros, eh, no sé, en el cambio de, de los planes de estudio, de, de la universidad, donde nosotros estemos trabajando, ya sea en la UPN, o fuera de la UPN, pues, también, si nosotros, eh, está el aval, de que nosotros, eh, participamos en los diseños, de los planes de estudio, también lo podemos someter, para nuestra evaluación. Eh, también, cuáles son los que, los elementos, que si con, se consideran válidos, para las actividades, de promoción, al acceso universal, pues, toda esa parte, de la divulgación, de la, de la comunicación, que sea como, que no entre esto de las, de revistas, eh, con este rigor de doble ciego, que, este, pero que también tengan, pues, ciertos parámetros, que nos digan, que lo puede, que esté avalado, que, bueno, también, para la parte de, si son artículos, que la revista de divulgación, cuente con su ISSN, este, que los libros, y capítulos de libros, de divulgación, tengan su ISBN, o sea, podemos, nosotros, tener publicaciones, de divulgación, pero esta, siempre y cuando, tengan también, sus, sus estándares, que, pues, que esto nos pueda, facilitar, que, a lo mejor, y al momento de la evaluación, pues, si no tienen, nuestros artículos, los ISSN, o los ISBN, pues, también, que esto no lo rechace, la misma comisión evaluadora. También, la parte de, la difusión, como, bueno, la generación, o participación, de contenidos gráficos, audiovisuales, mediante, bueno, algunas plataformas, o revistas, de, disponibles, para la población, en general, es decir, si nosotros, participamos, en, en, videos audiovisuales, de que, de promoción, no sé, a lo mejor, de, de una feria de libro, o una feria de la ciencia, etcétera, pues, esto, pues, como, no va, hacia, eh, un cierto, cierta población, sino va, de forma general, pues, también nosotros, lo podemos, lo podemos considerar. Otro es, también, bueno, la vinculación, este, la vinculación que va, bueno, que permite que los conocimientos en ciencia, en humanidades, ciencia, tecnología, innovación, sean aplicadas, y esto, eh, fortalezca la formación de redes de colaboración, eh, bueno, que tengan propuestas y soluciones a problemas específicos, pero, bueno, no, no, que estos no tengan que ver, por decir, en un campo de especializados, sino que sea, en los problemas de, bueno, de la población en general, o sea, que esto, también, empecemos a tener en cuenta que, bueno, ciertas actividades que nosotros podamos empezar a generar, o, o, o tener, bueno, un cierto conocimiento que este sea abierto, o sea, creo que uno de las, de los cambios que ha tenido, pues, tanto la reglamentación, como, eh, la, la visión que se tiene, ahora del CONACYT, es que la, la información, pues, sea, sea abierta, que la población sepa que, bueno, qué es lo que hace un investigador, que, bueno, que no solamente está en sus cuatro paredes, sino que, bueno, que todos los, que todo lo que hace un investigador, pues, tenga un, eh, una solución, o tenga, este, pues, más vinculación con la población en general. Y otro de los puntos con los cuales son los, los elementos que se consideran válidos para el desarrollo tecnológico y de innovación, bueno, sería la innovación de la invención, bueno, esta parte de, eh, para ser autores o coautores de, este, de alguna patente, también, bueno, la parte de la validación tecnológica, para pruebas ambientales, eh, a real o a una escala, este, el potencial escalamiento, escalamiento industrial, que como vemos, pues, este último punto, pues, va hacia otras áreas, como, eh, otras áreas, ya sea la uno, la dos, este, la, la siete, que es, bueno, la parte de, de la agronomía, entonces, bueno, para la parte de ciencias sociales, humanidades y educación, eh, pues, este punto, pues, podemos nosotros, pues, a lo mejor, y tener, pues, cierto, eh, como decir, bueno, es cierta participación, a lo mejor, en algunas patentes, pero, bueno, eh, para nuestras áreas, pues, no es como un punto que nosotros debamos, que sí debemos de pensar en participar en ese tipo de, de, del desarrollo, pero, eh, por nuestra propia, eh, forma, bueno, forma de publicar o forma de hacer investigación, hay veces que no, no podemos caer en estos cuatro puntos, como la innovación de invención, validación tecnológica, o a lo mejor, pues, cuando estamos haciendo, pues, las colaboraciones, podamos, eh, generar, pues, ciertas patentes. Este, bueno, otros puntos, bueno, que, cuáles son los puntos que se consideran válidos para la propiedad intelectual, bueno, eh, tener un documento emitido por la INPI, o por algún órgano correspondiente al proceso de, que nosotros estemos, este, haciendo la patente, en la que nosotros hayamos participado, y, bueno, también en la actualización de estudios de patentes, tanto nacionales, tanto nacionales como internacionales, bueno, este documento, pues, debe de estar, pues, la gestión de, de la propiedad intelectual, donde se haya participado como, como investigador. y también, en el último punto, que, bueno, cuáles son los elementos que se consideran para la transferencia de tecnología, pues, son los documentos que acrediten la transferencia y la preferencia de que nosotros, nosotros como investigador fuimos parte de estos procesos de transferencia tecnológica, y también la evidencia que nosotros, nosotros elaboramos los documentos para hacer este proceso de transferencia tecnológica, los dos tiers. Entonces, pues, nosotros también tenemos que tener en cuenta, pues, cuando estamos haciendo, que esto se da también, pues, mucho en la parte de si hacemos colaboración interinstitucional, este, pues, se dan este tipo de, de procesos, bueno, de, de que nosotros podamos participar en estos procesos, entonces, también, por eso es como muy importante o hacer mucho énfasis en que si queremos acceder, bueno, a otro nivel o nosotros necesitamos postularnos para subir de nivel, pues, tenemos que, se tienen que fortalecer estos, estos, estos puentes con otras instituciones. Y, bueno, ¿cuáles son, pues, los criterios específicos de acuerdo, pues, a estas tres áreas que, que en las que nosotros podemos postularnos? Bueno, como ya vimos anteriormente, para, eh, el área, cuatro, cinco y seis, bueno, ¿qué nos piden? Bueno, para hacer, cuando es nuestra primera vez para postularnos al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, pues, es haber publicado al menos dos elementos válidos de investigación, ya sea una, un artículo, un libro, o un capítulo de, de, de libro, que podemos hacer, eh, podemos ser autor único o primer autor. Este, también haber publicado al menos dos trabajos como coautor en la misma línea de investigación, y, bueno, haber realizado alguna de las, de las actividades señaladas, ya sea del desarrollo de tecnologías, ya sea del desarrollo de tecnologías, este, la parte de la innovación abierta, transformación social, etcétera. entonces, también, este, pues, no solamente nos van a considerar, pues, bueno, cuánto has publicado, sino que, bueno, en qué otras actividades que contribuyan a los problemas nacionales has participado. Entonces, bueno, también en la parte de, de la participación en proyectos, tanto institucionales como interinstitucionales, es, es uno de los puntos importantes. Y, bueno, cuando nosotros, y, bueno, cuáles son, que esto también es como de las preguntas que nos, que nos hacemos cuando estamos haciendo nuestro, nuestra postulaciones, bueno, cuáles son los, los, las revistas que me van a considerar, o sea, o, o, por qué es tan importante, bueno, por decir, la parte de los cuartiles en donde se encuentran las, las revistas, o donde se encuentran las editoriales, este, etcétera. Bueno, aquí, eh, nos dicen, bueno, si tú estás publicando en una revista que es Cuartil 3, que, bueno, esto también, eh, entra, eh, pues, en las dudas de, bueno, qué considero, cuál cuartil considero, porque, bueno, nos dicen que, que el web on science, pero, bueno, no todos podemos acceder a esta base de datos, porque, bueno, es, este, una de las bases de datos, pues, más caras que, que hay en el mercado, entonces, pues, cuál es la que yo puedo consultar, o puedo consultar, es Copus, que, bueno, su índice de revistas lo tiene abierto, que nosotros lo podemos consultar, entonces, bueno, de acuerdo a lo que dice Scopus, pues, buscar nuestra revista, que nosotros tenemos publicaciones, y ver, bueno, si está en el cuartil 1, de acuerdo a esta base de datos, bueno, nos van a, podemos solo publicar, tener dos publicaciones, dos artículos, si es cuartil 2, tener tres artículos, si es cuartil 3, que es uno de los, de los más, de los, del cuartil más bajo, bueno, tenemos, debemos de considerar que, bueno, debemos de tener cinco artículos, también la parte de los capítulos del libro, que, bueno, dependiendo la, este, la editorial, o donde nosotros, estemos publicando, este, considerar, pues, en qué cuartil se encuentra, para, en la parte de ciencias, bueno, para el área de ciencias, de humanidades, perdón, igual, hay que considerar, pues, en qué cuartil se encuentra nuestra, nuestra revista, que, bueno, aquí en humanidades, eso es un poco más, eh, tranquilo, porque, bueno, si nuestra revista está en cuartil 1, podemos, someter a, a postulación, un artículo, si están en cuartil 2, eh, dos artículos, si es en cuartil 3, tres artículos, eh, para la, en ciencias, sociales y humanidades, bueno, también aquí, es un poco más riguroso, en cuestiones de, bueno, en qué cuartil se encuentra, eh, la, la revista del artículo, lo que vas a someter a, a evaluación, entonces, si hay que tener, eh, consideración, pues, cuál es la, el cuartil en que se encuentran nuestros artículos, este, para, pues, saber cuáles, eh, cuáles son, la cantidad de artículos que podemos someter a, a evaluación, y bueno, para, eh, el nivel 2, para estas tres áreas, igual es haber publicado cuatro elementos, de, bueno, cuatro, este, elementos de, de investigación, ya sea como autor único, primer autor, o a ver, este, todo esto, bueno, este, estos tres puntos que vemos, que ahí, bueno, se me, este, bueno, aquí se me, ha olvidado, este, decirles que, bueno, estos tres puntos, pertenecen a, un, al primer punto, bueno, por decir, aquí nos piden, bueno, haber publicado cuatro elementos válidos de investigación, en, autor único, primer autor, o puedes también tener cuatro trabajos, como coautor, dentro de la misma línea de investigación, o tener dos actividades, o sea, si tenemos, de estos tres puntos, ya sean cuatro elementos, o cuatro trabajos, o dos actividades, de, de evaluación de desarrollo tecnológico, estratégico, de vanguardia, o de innovación, innovación abierta, si tenemos, de este, de este punto, digamos, tenemos, cumplimos con el tercero, pues también, o sea, ya tenemos como una palomita, entonces, este, también, luego ocurre que nos estresamos, de que es que no tengo los cuatro que me piden, no tengo los cuatro elementos, los cuatro elementos válidos para, bueno, haber publicado como autor único, o ser primer autor, pero tengo los cuatro, que donde soy autor, y es de la misma línea, de mi línea de investigación, entonces, si tengo estos cuatro trabajos, pero soy coautor, o sea, puedo meterlos para mi evaluación, pero a lo mejor, y digo, bueno, yo no tengo, yo no he publicado, eh, solo, ni soy primer autor, tampoco he publicado, que pues no, no ocurre, bueno, eh, no he publicado trabajos, eh, de mi misma línea de investigación, pero si tengo estas dos actividades, con esas dos actividades, pues puedo someterme a la postulación, a nivel uno, y bueno, también, este, esto sí, o sea, si tengo, los tres puntos, cualquiera de los tres, pero debo de tener, pues haber realizado, al menos dos actividades, de fortalecimiento, y consolidación de la comunidad, y también, haber realizado, por lo menos, dos actividades, de promoción, del acceso universal, al conocimiento, y bueno, igual, si nosotros, eh, ya nos, nos vamos a someter, a, este, bueno, cuáles son, eh, revisar, bueno, eh, mi revista, la revista donde estoy publicando, pues de acuerdo a, yo me voy a postular para el nivel uno, pues, de acuerdo a las, a los cuartiles, que como les digo aquí, pues, para, hay que optar, en la parte de que, este, de que bueno, pues es que no sé, o no puedo acceder a la base de datos, al Web on Science, pero como les digo, tenemos acceso a Scopus, porque bueno, Scopus tiene su índice de revistas, pues nos podemos avalar por ahí, o sea, decir, bueno, de acuerdo a Scopus, mi revista se encuentra en esos cuartiles, y bueno, entonces, si estamos en, en el área de, ciencias de la conducta y educación, bueno, aquí tenemos que si estamos, si nuestros artículos, publicados en tal revista, están en cuartil uno, o en diferentes revistas, este, tenemos que tener cinco artículos, si están en cuartil dos, son, este, son siete, si están en cuartil tres, son once, este, en los libros, bueno, aquí, este, son un poco, que bueno, no es tan riguroso, que bueno, podemos, eh, tener dos libros, en una, en una editorial, cuartil tres, los capítulos de revista, de libro, pues este, debemos de considerar, bueno, también en qué cuartil se encuentra la editorial, para ver, pues cuántos capítulos del libro, tengo que someter, a, la evaluación, también, bueno, si, de acuerdo, pues a mi línea de investigación, voy a someterme a, en la, en la, en el área de ciencias, de la conducta, y de la educación, y aquí se me, se me, se me repitieron las áreas, bueno, ahorita, les presento lo de, lo de, sí, lo de este nivel, para el nivel tres, igual, este, para, para evaluarnos, para acceder a este nivel, necesitamos, o tener, seis elementos, bueno, para haber publicado, seis, elementos de investigación, como autor único, primer autor, o tener seis trabajos, en coautoría, en la misma línea de investigación, o tener tres actividades, en, este, en desarrollo, de tecnologías estratégicas, o de vanguardia, o innovación abierta, este, para el nivel, igual, aunado a estas actividades, que se han mencionado, pues también tener, al menos, cuatro actividades, de fortalecimiento, y consolidación, de la comunidad, humanística, científica, o tecnológica, o de innovación, o haber, realizado, bueno, también, haber realizado, al menos, cuatro actividades, de contenido, de promoción, acceso universal, al conocimiento, y bueno, ¿cuáles son, cuál es el número, de artículos, de libros, o capítulos, de libro, de acuerdo a los cuartiles, bueno, aquí, bueno, en ciencias, de la conducta, y de la educación, bueno, pues tenemos, que bueno, para los artículos, de acuerdo, si nosotros tenemos, estamos en el cuartil uno, son diez, en el cuartil dos, son catorce, en cuartil tres, son veintidós, para artículos, de revista, este, o dos libros, si estamos en cuartil tres, o cinco libros, estamos en cuartil, cuartil tres, perdón, cuartil dos, son dos, para capítulos, de libro, son tres, para cuartil uno, son siete, para cuartil dos, y son quince, para cuartil tres, este, para humanidades, bueno, aquí también, de acuerdo al cuartil, donde se encuentra, en la revista, la editorial, donde nosotros, estamos publicando, ya sea, nuestros artículos, libros, o capítulos, de libro, pues debemos, de ver, cuál es la cantidad, de documentos, que nosotros debemos, de estar, de tener publicados, de acuerdo al cuartil, igual, para ciencias sociales, este, nos dice, pues cuál es el parámetro, que nosotros debemos, de cumplir, y para, el nivel tres, bueno, nosotros, para recibir, esta distinción, debemos de cumplir, el perfil, de nivel dos, o sea, todo lo que nos piden, en nivel dos, que son, tener, cuatro, más bien seis, artículos, ya sea, de, de, autor único, primer autor, o tener en coautoría, pues también, haber realizado, una obra, este, científica, que representa, una reconocida, contribución, al conocimiento, haber publicado, obras de transferencia, de, trascendencia, en nuestra línea de investigación, tener liderazgo, y reconocimiento, tanto nacional, como internacionalmente, este, que aquí también, bueno, aquí hacen énfasis, de que no es, cómo es que nosotros, vamos a, a, a tener, bueno, a decirle, bueno, yo sí tengo reconocimiento, internacional, bueno, que las citas, a nuestros artículos, sean hechas, por autores, reconocidos internacionalmente, o tener reseña, o tener reseñas, a los, a nuestros trabajos, en revistas, de circulación internacional, o sea, que aquí ya, pues nosotros debemos de, pues, si nosotros, tenemos, como, ciertos, ciertas redes, de colaboración, tanto nacionales, como internacionales, pues, si nos va a servir, para, bueno, decir, dentro de nuestra red, pues, nos empiezan también a citar, nos empiezan a leer, pues, ya tenemos, bueno, esta parte, pero, bueno, para acceder a este nivel, pues, sí, nuestras citas, la mayoría debería de estar, hechas por citados, por autores, reconocidos internacionalmente, y ser también, activos en la participación, de desarrollo, del desarrollo, institucional de la investigación, es decir, participar en comités internacionales, editoriales, que garanticen un arbitraje doble ciego, pero dentro de nuestra, de nuestra institución, donde estamos nosotros, desarrollando la investigación, participar en comités institucionales, de evaluación y planeación, y también, pues, la dirección de dependencias académicas, a lo mejor si yo ya estoy, es, bueno, soy presidenta del área 3, etcétera, o estoy en la dirección del área 3, o soy, este, encargada del departamento, de, no sé, de transferencia, de, de tecnología, eso, pues, nos va, o sea, tener, o más bien participar, en todo este tipo de actividades, pues, también, nos suma, para nosotros, acceder, a los diferentes niveles del SNI, para seguir subiendo. También, haber realizado, haber, bueno, realizado de manera destacada, en la formación de comunidad, humanística, científica, tecnológica, de innovación, también, bueno, tener la incidencia, en la atención y solución, de problemas nacionales, es decir, que estar trabajando, en los problemas, en los programas nacionales, estratégicos, que impulsa el mismo CONACYT, o sea, nosotros, no solamente, pues, este, participar, en todas estas actividades, que podemos hacer, dentro de nuestra institución, sino también, ver, pues, cómo nosotros podemos, meter nuestros proyectos, a estos programas nacionales, estratégicos, del CONACYT, aparte, también, bueno, que esto, está relacionado, con, que nosotros, estemos ya, publicando, publicando, este, formando, o más bien, graduando, a, alumnos, de, este, de doctorado, y es en el, bueno, que esté en el sector público, social, educativo del país, o sea, que aquí también, ya da mucho énfasis, en que nosotros, ya debemos de estar, graduando, a alumnos, de doctorado, también, tener, dirección, o codirecciones, de tesis, de doctorado, en el país, que bueno, que, pues, no solamente, pues, vamos a, a estar, dirigiendo, tesis, que, que tengan diferentes enfoques, sino que, que incidan, en los problemas nacionales, es decir, si nosotros, pues, también, pues, abonar, a esta parte, de cómo nosotros podemos, desde nuestra, área de estudio, podemos nosotros, contribuir, a, mejorar, algunas condiciones, en nuestro país, también, bueno, tener dirección de grupos, o proyectos de investigación, este, dirección de, o asesoría, en instancias de posgrado, postdoctorales, es decir, pues, también, este, trabajar en la parte de, estar en, o, nosotros promover, la parte de, tener, o registrar, las instancias de posgrado, tener, un, este, proyectos grandes, donde nosotros, podamos, tener, a, chicos, que ya, están haciendo su postdoc, y también, podan, este, nosotros, pues, podamos contribuir, este, tanto a estudiantes nacionales, como internacionales, y bueno, esto, pues, adoptando la movilidad, para trabajar durante, algún tiempo, como investigador, o sea, que no solamente, nos tenemos que enfocar, en, nuestros proyectos, sino que también, debemos de estar participando, pues, en ciertos, eh, pues, no solamente, quedarnos en nuestra institución, y trabajar con nuestros proyectos, sino también, salir, y tener, pues, esta movilidad, eh, internacionalmente, y también, pues, tener, el, eh, un desarrollo importante, en la fundación, o consolidación, de, de posgrados, es decir, que estar, en la parte, en la parte docente, de los posgrados, de, no es, que están, que tenemos dentro de la universidad, donde nosotros, estemos trabajando, o, también, este, colaborar, en la creación, de nuevos, este, programas, de posgrado, y que, bueno, estos también, tengan miras, a tener su consolidación. Y, bueno, ¿cuáles son? También, ¿qué, cuál es la cantidad de artículos, de libros y capítulos, de libros, de acuerdo, de acuerdo a los cuartiles, en estas tres áreas? Bueno, como vemos, por decir, en el cuartil 1, en, en ciencias de la conducta, y educación, bueno, si estamos en el cuartil 1, nuestras revistas, están en el cuartil 1, debemos de someter, a evaluación, 15 artículos, si están en cuartil 2, 22, si están en cuartil 3, 29, o sea, que ya, como vemos, pues, que, ya, este, nuestra investigación, o nuestra, nuestro desarrollo de investigación, pues, debe de ser como más a tiempo completo, hasta, pues, ya, este, esto, pues, esta, o sea, podemos decir, pues, es que esta cantidad de artículos es muy, eh, grande, pues, bueno, si estamos participando constantemente en diferentes proyectos, o en diferentes grupos de colaboración, podemos, pues, empezar a trabajar toda esta cantidad de artículos, y de capítulos de libro y de libros. En la parte de humanidades, bueno, este, en el cuartil 1, para los artículos, eh, debemos de solamente, bueno, solamente la revisión 3, para el cuartil 2, 7, para el cuartil 3, 11, pero como vemos, tanto, eh, si hacemos como la comparación entre ciencias, de la conducta de educación, humanidades y sociales, pues, en humanidades y sociales, le dan cierto peso, un peso más grande, a la parte de que nosotros debemos estar publicando libros y capítulos de libro, más que, eh, artículos, que en comparación de ciencias de la conducta y educación, pues, le dan un peso mayor a, a los artículos. Y bueno, este, bueno, esto ya, igual, son algunas consideraciones que se hacen dentro de estas, estas tres áreas, que bueno, son los artículos de investigación, en revistas especializadas, tanto en el ámbito nacional e internacional, que estén sujetas a arbitraje de doble ciego, que estén indexadas, es, indizadas, que estén en índices internacionales, este, o que también estén dentro del padrón del CONACYD, este, bueno, aquí también hace como la, la, la anotación de que deben de ser artículos publicados, no que estén en vías de, o que ya están en proceso, este, no, tienen que ser forzosamente artículos publicados, los libros publicados y dictaminados por editoriales, que esto pues también garantice este arbitraje, y que tengan el registro ISCN, las reseñas, que bueno, este, son consideradas, pero si están en los índices, como son Scopus, Web on Science, ResearchGate, este, Academia Edu, en el ORCID, en Google Académico, es decir, que nosotros cuando, que lo que podemos hacer es tener perfil, perfilen en los, en estas bases de datos, y que nuestras reseñas, las mismas bases, estas bases de datos, pues las, nosotros poniendo nuestro, nuestro nombre, las jalen y ya sean identificadas, ya sea por nuestro, pues nuestro ID de cada una de, de estas bases de datos. Que de aquí también, para la parte de las citas, también se considera Scopus, Web on Science, ResearchGate, Academia Edu, que bueno, ResearchGate y Academia Edu, pues no dan tanto la parte de las citas, pero también se consideran las que nosotros tenemos en Google Académico. Entonces, bueno, eso también lo podemos, ya de manera como más, eh, personal, digámoslo así, o ya una asesoría como más, más pequeña de, de una persona. Podemos ver, eh, pues en la parte de las citas, y también, eh, ver pues cuáles, eh, en qué base de datos nos conviene nosotros, eh, poner nuestras citas. Porque hay veces que, que, bueno, que si nosotros vemos nuestras citas en Scopus y Web on Science, hay veces que las citas, eh, podemos tener más citas en Scopus y en Web on Science podemos tener menos. Entonces, también nosotros, o sea, que ahorita ya nos dan como esta apertura de que nosotros podamos elegir cuál es la base de datos que nos conviene en cuestiones de que si nosotros, eh, pues debemos de poner nuestras citas, pues cuál es el, la base de datos que vamos a ocupar para nuestras citas. Este, también, bueno, los capítulos del libro, que igual, que estén registro, que tengan su registro en de ISBN, que tengan un arbitraje, eh, doble ciego, y que bueno, que sean preferentemente, eh, editoriales académicas universitarias. Este, también, aquí, lo que nos, otro de los puntos para, eh, tener, eh, consideraciones para nuestra evaluación, son los números temáticos, monográficos o dossiers, las traducciones especializadas, que eso lo habíamos visto como que a grandes rasgos en la convocadora no los dice. Este, también, este, la participación en la compilación, coordinación, dirección, edición de libros, que bueno, que aquí ya nos dice, pues, cuáles son, pues, los ciertos, dependiendo, pues, también, el, el, el papel que nosotros tengamos en la edición de los libros, pues, cuál sería, si, bueno, si somos los compiladores, bueno, qué tipo de, de, este, cuáles son, no? Pues, si podemos nosotros ser, trabajar en la parte de la compilación, por lo que se trata de, este, memorias de congresos, seminarios, de reuniones, también, también, si es una, este, compilación de una obra colectiva, sin necesidad de ser, este, compilaciones de las, de lo que se presentaron en los, en ciertos, este, eventos académicos, sino que, podemos nosotros abrir, una temática, y empezar a, a compilar, pues, ciertos capítulos del libro, de acuerdo a la temática del libro, pero también nosotros, como, este, bueno, cuando nosotros, seamos también, aparte de compiladores, seamos autor de varios capítulos de esta obra, pues, estos también se van a considerar como capítulos del libro, para nuestra evaluación, o sea, si nosotros somos compiladores, en este punto, podemos decir, bueno, yo fui compilador del libro, sobre, este, sobre, las nuevas estrategias de, de investigación docente, podamos ponerlo así, pero, pues, es que yo también voy a, yo también escribí, algunos, algunos capítulos del libro, o sea, esos capítulos del libro, no se nos van a invalidar, sino que nosotros, también lo podemos meter, en, dentro de nuestra evaluación, también podemos, si nosotros fuimos coordinadores, o nosotros fuimos parte de, la dirección de este libro, pues, también, nosotros debemos, de considerar, que sea, que vaya, pues, dentro de nuestra línea de investigación, que nosotros podamos evidenciar, que se articula, que tenga coherencia, el nuevo conocimiento, que nosotros, pues, nosotros, estemos, este, que nosotros consideremos, que sí, o sea, que es, que a nuestra línea de investigación, este libro, pues, va a fortalecer, a tener, pues, nuevas líneas de investigación, dentro de nuestro proyecto, etcétera, o sea, que también nosotros, debemos de, estar conscientes, de cuáles son las, este, las temáticas, o cuáles son las líneas, que nosotros vamos a llevar, dentro de nuestros libros, o cuáles nosotros estemos participando, en las direcciones de estos libros, de las publicaciones de estos libros, bueno, también, se nos consideran las, las antologías, que bueno, que estas deben de, incluir un estudio, un estudio crítico, y traducciones, que bueno, este, también, es un punto que se puede, tiene que considerar, para nuestra evaluación, y bueno, este, cuáles son otros, o cuáles son como los, las cosas puntuales, que nosotros, dependiendo, a lo que nosotros, queramos someter a evaluación, debemos de considerar, que bueno, que para los libros, los libros, y capítulos del libro, solo se, aceptarán, a evaluación, los que ya estén publicados, porque bueno, si no mal recuerdo, creo que para nuestra evaluación, si nos estamos postulando, en este año, creo que son tres, años atrás, de lo que ya hemos publicado, por eso es, es necesario, que nosotros, constantemente, estemos actualizando, nuestro, CBU, en Conacyt, para que, no, en el momento, de que estemos ya nos, en nuestra postulación, estemos actualizando, que a veces, pues como ha ocurrido, las plataformas, luego, se traba, este, metí, metí, actualicé mi CBU, no aparece en la, en la, en rizoma, entonces, bueno, si hay que tener, este, en cuenta que, estas actualizaciones, deben de ser constantes, y bueno, cuando nosotros, somos coautores, de algún libro, capítulos de libro, o libros, este, se va a ponderar, pues las prácticas, dependiendo, las disciplinas, es decir, que, pues, en, que si nosotros, estamos, aquí, aquí, no nos van a tomar, bueno, de acuerdo a la, a cada área, pues vamos a ver, si, si es importante, que seamos, el primer autor, que si, estamos en colaboración, este, entonces, pues sí, hay que ver, pues también los criterios, dependiendo, a la, al área, que nosotros, nos vayamos a postular, pues, que, eh, que es lo que se considera, más para ellos, no, bueno, si eres el primer autor, este, te va a valer más, si eres autor, si estás como, eh, autor corresponding, o si eres como, el tercer, cuarto autor, en cualquiera de, de estos tres, eh, tipos de publicación, entonces, hay que ver, o sea, que en cada una de las áreas, es diferente, y bueno, aquí, en este caso, bueno, esta, esa anotación, que hacen, que bueno, que no es recomendable, la autoría masiva, en artículos de pequeña extensión, bueno, aquí, esta es una de las, de las anotaciones, que bueno, se hacen más, en caso de, eh, áreas como la física, como la, eh, farmacología, que son artículos, que, eh, de, son, eh, miles y miles de autores, o sea, hay un artículo, que tiene más de mil autores, pero bueno, si tu extensión es, de quince cuartillas, pues, dices, bueno, ok, o sea, para qué son tantos autores, o cuántos son, o vamos a ponerlo, no tan, irnos tan extremos, bueno, son quince autores, y son quince cuartillas, de tu artículo, y pues, todavía dices, bueno, estamos trabajando, en nuestros resultados, entonces, bueno, aquí, eh, si lo van a considerar, pero bueno, va a tener como una calificación, un poco, más baja, en el caso de publicas, de estas publicaciones, de, que tienen, pues, todos estos, grandes, eh, programas, de, de colaboración, como es el CERN, el D0, que bueno, toda esta parte de la física, este, que, bueno, la, debe de estar, representando, bueno, los autores deben de estar ordenados, de forma, eh, alfabética, y bueno, que esto debe de estar, o sea, parte de que, presentaron este artículo, debe de estar, con una carta, del grupo de, de líder, de, de la investigación, donde especifique, cuál es, eh, tu grado de participación, y cuáles son tus aportaciones, entonces, bueno, si estamos, en una, en una red de colaboración, muy grande, pues, si debemos de ser, nuestro, el que esté, de líder, pues, tiene que estar justificado, pues, cuál es el papel que tú estás jugando, y también aquí entra, esta parte de, bueno, dependiendo de la comisión evaluadora, pues, de cuando vea cuál es tu aportación, pues, ellos te dicen qué tan válida, o qué inválida puede ser tu aportación, y bueno, eh, si son revistas, o libros digitales, se van a evaluar de, de igual manera, si son, eh, obras impresas, solamente aquí va a estar la parte del, se va a hacer la diferenciación, que si es una copilación, de, de la coordinación, o es una dirección, o sea, aquí dependiendo, pues, también el papel que uno está jugando, dentro de estas publicaciones, pues, se va, se va a dar el puntaje en la evaluación, y bueno, para el reporte de citas, deberá registrarse, pues, las referencias contenidas, en las bases de datos, tales como Scopus, Web on Science, Research Gate, Academia.edu, Lorsit, o Google Académico, aquí, como les mencionaba, pues, es más la parte en, que nosotros, pues, consideremos cuál es la base de datos, que más nos pueda nosotros, pues, ayudar en cierta forma, en cuestiones de cuáles son las, o en dónde tenemos más citas, y nosotros lo podamos, lo podamos someter a evaluación, cada uno de nuestros artículos. Y bueno, este, por mi parte, es todo, si tienen alguna duda, duda, o comentario, me, es, es el momento. ok, tengo aquí, ah, a ver, esperen, ah, Gabriela, Victoria, sí, sí, hola, Xochitl, buenas tardes, todas, todos, Una pregunta puntual porque yo creo que hay como tres, por lo que entiendo, hay tres perfiles en la convocatoria, como tú bien lo mencionabas, y yo creo que, bueno, es mucho lo que hay que entender y lo que hay que mirar y cada uno de acuerdo al perfil al que va a postular tendrá que tener, pues, atención en todos estos elementos que tú has integrado. Te agradezco mucho. Yo quería hacerte dos preguntas puntuales. Entiendo que tiene que ver con esto de las citas, que la biblioteca tuvo un papel importante en la convocatoria pasada, cuando nos piden, hay una parte que es cuando uno hace la solicitud, que ya es cuando uno tiene totalmente lleno el CV y tiene que, pues, terminar de hacer la solicitud, a qué nivel quiere postular, bla, bla, bla. Y ahí hay un espacio donde debemos incorporar un URL con las citas globales y hablan de una, hablan de una, un formato para las citas. Sí, parece que hay un formato. Entonces, aquí son dos preguntas, Xochitl. Tú tienes, o tal vez, Patti, de PRODEP y de SNIT tengan ese formato. Yo tengo uno que me compartieron colegas que estuvieron en la convocatoria pasada. Y qué haríamos nosotros ya con ese formato donde vamos incorporando las citas que nuestra obra tiene bajo los buscadores diversos, como tú ya has mencionado. ¿Qué hacemos nosotros para que ese URL global podamos insertarlo en ese apartado de la solicitud? ¿Qué tenemos que hacer nosotros con la biblioteca para que nos apoye en esto? Es una pregunta que yo no termino de entender, pero sé que ustedes allí tienen un papel importante. Si me pudieran aclarar eso. Entonces, si sabes cuál es el formato, yo tengo uno, pero no sé. Y qué tenemos que hacer nosotros ya con ese formato, con las citas, con ustedes, biblioteca. Ok, bueno, este, tenemos, uno pues tendríamos que tener los perfiles dependiendo pues la base de datos o el portal que nosotros veíamos utilizar para las citas. Identificar también que nos piden las citas A y B. O sea, que cuáles son las citas A y cuáles son las citas B. Entonces, tener nuestro listado. Sí, un cuadro, ok. Sí, ok. Es eso, es un cuadro. Yo creo que ya varios de los que hemos postulado en otras ocasiones, pues es un formato genérico donde viene la obra del autor y en otra columna viene quienes citan y desde qué página o desde qué doy o desde qué base de información. Eso es. Pero no hay algo nuevo que sea un formato. Sería eso. No, ok. Y por decir, si quiere que nosotros pues veamos cuáles son sus citas, me pueden mandar un correo, ahorita en los comentarios pongo mi correo para que me hagan la solicitud. Y si lo pueden hacer de manera presencial, lo hacemos de manera presencial o lo podemos hacer así de manera remota y revisar pues cuáles son las citas y llenar esta tablita. O sea, que nosotros los vamos a poder apoyar en esta parte. Si también, pues no sé, algunos interesados, es que yo quiero saber cuáles son mis citas en Web on Science para pues curiosear y ver pues cuáles son el impacto que podamos tener. También los podemos ayudar en esa parte. Entonces, el apoyo de la biblioteca es ese. Yo entendí que era además otra cosa. Pensé que una o así entendí que me comentaron colegas de convocatorias anteriores que les pasábamos a ustedes nuestra tabla que ya tenemos avanzada. Algunos más, menos falta. Y ustedes eso lo transforman en algo que aparece en una liga de búsqueda o visible de la biblioteca. Pero no sé si estoy diciendo algo correcto. O sea, no solo que nos apoyen en la búsqueda. Eso pon tú que cada quien lo hace. Sino esa otra parte de visibilidad de un documento que ya esté en portales visibles de una biblioteca pública. No sé si eso fuera el caso, por ejemplo. Sí, o sea, también esa parte lo podemos hacer. Igual este se mandaría la solicitud y lo haríamos. O sea, ya este buscaríamos pues donde de dónde provienen las citas y de dónde se ven estas citas. Eso también lo podemos lo podemos ir trabajando. Ok, gracias, Sochi. Bien, bueno, en el Pilar de... Sí, en el Pilar Cervera. Sí, buenas tardes. Se trata de lo siguiente. No es que solo tengo una duda, sino que como el sistema me sacó durante un momento, me perdí de muchas explicaciones. Entonces, ahí es donde debo tener una laguna, sí, de varias dudas. Y solicitaría la grabación. ¿Cómo sería posible obtenerla para saber de mis dudas? Y entonces ya después preguntar. Ok, ahorita en el chat voy a poner mi correo institucional. Y me pueden escribir pidiendo la grabación y yo con gusto se las envío. Ok, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, la única persona es que no puedo ver. Ahorita estoy en el chat. Marilu tiene la mano levantada. Ok, muy bien. Gracias, exacto. Muchas gracias, En ocho. Bueno, pues buenas tardes. Gracias, Sochi. Compañeras, compañeros, me incorporé muy tarde porque estaba en otra cosa, pero igual veré la grabación. Sin embargo, la duda que tengo, Sochi, no sé si usted me la pueda resolver y si sea una duda general de más colegas por acá, que tiene que ver con unas cosas muy específicas que dice la convocatoria. Por ejemplo, la manera de probar esta parte de la formación de recursos humanos que son tesistas y clases. Entonces, no sé si ya lo abordaron, pero esta vez es muy específico que piden una carta institucional que valide todos los cursos. Lo había comentado ya alguien más con Pati Palma, me parece, y creo que nos iban a decir si sí va a haber condiciones de hacer esa carta o no, o cómo está eso. No sé si le toca a usted o le estoy preguntando algo que a lo mejor no nos puede comentar. Gracias. Sí, creo que ahí sería con Secretaría Académica y con Patricia. Ok. Muchas gracias. Bueno, Patricia Palma a lo mejor le responde a esa duda. Aquí está conectada. Muchas gracias, pues sí, ojalá nos pueda decir, Pati, que saben de eso, porque en vez de estar escaneando todas las actas y pegando todas las actas para el único probatorio que podemos subir, una carta, pues eso, creo que agiliza muchísimo. Y así lo indica además ahora la convocatoria y el video del año pasado donde dijeron eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, este, Patricia. ¿Puedo, mientras tanto, comentar algo de lo que, hola Marilu, cómo estás? Oye, me la estrés, como todo. Sí, igual, igual. Oye, yo entiendo que lo de la carta, pues sí, es lo que hay que poner, que la carta debe de decir el periodo, supongo, de las clases del periodo que nos toca evaluar. Y entiendo que la carta debe ir con membrete institucional, firma de la autoridad de la Secretaría Académica y sello. Entonces, bueno, eso tendríamos que verlo con Pati y eso igual de cursos y de alumnos titulados. En el caso de alumnos titulados, yo me acerqué al posgrado y allí me hicieron la carta. Entonces, mientras el posgrado pueda apoyarnos, pero para cursos, aunque también para alumnos titulados de licenciatura, todavía se necesita también el sello y la firma de Secretaría Académica. En cambio, con el posgrado, el coordinador de posgrado pudo, creo, resolverlo. Sin embargo, me parece, sí, un minuto, Pati. Marilu, me parece que de todas formas se puede o hay que, ves que ahora dejan subir o piden subir un archivo único con todas las constancias de act, por ejemplo, el caso que fuera docencia. Entonces, la carta de Secretaría Académica avalando que dimos tales cursos de docencia, pero allí creo que también tendríamos que poner las actas de docencia y es un archículo, es un archivo de PDF. Creo que no debe extender más de los 10 MGO, sí. Entonces, digo porque creo que no es solo la carta, sino que en ese archivo hay que adjuntar también, por ejemplo, las actas de que la carta avala de que tal curso y también en alumnos titulados algo por el estilo. El acta, tal vez la puerta de la tesis, no sé, cada quien ahí pondrá lo que más tenga, designación de asesor, etcétera. Y aunque ahorita no sé si vieron, hay como muchas formas, por ejemplo, para el caso de cuando dirigimos tesis, hay muchas opciones. Co-asesor, co-tutor, yo creo que finalmente ahí la palabra director de tesis me parece que sigue siendo importante y que entonces yo, por ejemplo, solicité que, pero bueno, cada quien, ¿verdad?, que diga que fuimos directores de tesis. Porque bueno, una cosa es asesor, otra es tutor. Igual es válido, ¿no? Tal vez, pero no entiendo muy bien. Hay una gran cantidad de opciones para cuando uno pone a los alumnos titulados. Bueno, eso. Gracias. Bueno, yo tengo la mano alzada. Soy Concepción Chávez. No sé si mientras que Patti, pues está presente, agregar algunos comentarios. ¿Sí me dan la palabra? Sí, adelante. Porque tiene que ver con esto que han comentado ya mis colegas. Yo decidí, cumpliría cuatro años y estaría en la posibilidad de someterme a evaluación, pero bajo la posibilidad de extender a cinco años y conforme al nuevo reglamento lo hice, pero de todas maneras quise estar presente ahora porque a propósito de lo que están diciendo mis colegas, me parece que sí es importante que esta carta institucional que valide los cursos o bien la carta institucional que de alguna manera reconozca nuestros titulados sean de posgrado, sean de licenciatura, tendría que ser con un criterio homologado, homogéneo. Este, pero bueno, aquí lo comento, lo que yo creo, pero que es importante, pues, que haya una salida institucional, no que a unos nos pongan asesores o directores o que dependa de lo que cada una de nosotras solicita, ¿no? Eso es, pero bueno, vale la pena ver qué nos dicen, ¿no? Y quiénes son los que firman la carta, porque parecería que es a veces como de buena voluntad, ¿no? Si la secretaría académica, si es el contrado, si es nuestra área académica, en fin. Bueno, eso por un lado. Y lo otro que quiero decir, y inicié señalando que solicité la extensión de la vigencia y ya firmé mi contrato, mi convenio, perdón, es porque independientemente de eso, dado el cambio, la transición a Rizoma, me estoy viendo en la necesidad de, pues, de preparar, como bien lo decía Xochitl, este, ir subiendo todo, toda la documentación. En ese sentido, me encuentro con que si estoy subiendo toda la documentación, de todas maneras, cuando venga la evaluación, tengo que seguramente bajar esos archivos, ¿no? Con la obra y actualizarlos. O sea, ahí está, de todas maneras, el desafío. Y lo otro es que habría que pensar si no estas cartas institucionales no las van dando anualmente, porque si no, entonces se deja todo hasta el final cuando a mí me tienen que evaluar y es cuando se solicita. No sé, es, es algo que a mí me parece para efectos de mi organización, no sé a las demás colegas si les funciona, pero, pero es tremendo verse al último momento y institucionalmente, pues, se tiene que atender esta demanda que si se hiciera gradualmente, ¿no? Con cierta periodicidad, quizás eso agilizaría, este, todos los trámites y nos ayudaría a nosotras. Muchas gracias. ¿Y si no alcanzarán el nivel 1, si no alcanzo el nivel 1, automáticamente me bajan a candidato? Sí. Esa es una duda. ¿Sí? ¿Sí es así? Este, bueno, al momento de hacer la solicitud, bueno, postularse, uno puede poner, bueno, el área y el nivel, pero, o sea, que le da, digamos, clic, aceptar y da todos los documentos que debe de subir. En el dado caso de que no cumpla un punto o le falte algún artículo, el mismo sistema no nos deja avanzar. Entonces, nosotros debemos de cambiar, pues, a qué nivel nos vamos a postular que nosotros sí tengamos todos los documentos. La seguridad de que sí, de que sí puede ser. Bueno, y otra duda nomás con relación a eso es esta. Vamos a suponer que yo pienso que tengo suficiente producción como para ser aceptado como candidato. Vamos a suponer que me postulo y me evalúan y me dicen, está bien, puede ser candidato. Al siguiente año podría postularme para el nivel uno o tengo que esperarme cuatro años? Sí, tiene que esperarse a cuando se pueda hacer, volver a evaluarse y ya a lo mejor y bueno, también en esos cuatro años, este, pues ya se puedan reunir todos los requisitos para el nivel uno. Pero yo no podría en ese sentido, vamos a suponer, me aceptan para candidato y yo reúno este el primer año, o sea, el siguiente año lo que me faltaba para el nivel uno. De todas maneras, me tengo que esperar los otros tres años, cuatro años, ¿verdad? Sí, al parecer sí, sí, se tiene que esperar a que termine su periodo. Es prácticamente eso, Xochitl, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Todo, lo que tienen en ese momento para postularse y ser evaluados para un nuevo nivel. Entonces sí, sí se puede hacer dentro del periodo de su vigencia, pero se perdería el nivel que ya tienen y estarían sujetos a la evaluación y al dictamen que derive de. Eso es en cuanto a la vigencia de las distinciones, y retomando las dudas que tenían acerca de la emisión de las constancias de docencia y de adscripción, sí, algunos de ustedes ya les había comentado que sí tenemos dificultades en este momento para concluir con el sellado de las constancias, pero estamos buscando la manera de tener los elementos, que es la firma de la Secretaría Administrativa, que es la autoridad facultada para emitir estas constancias, y el sello que contiene el mismo documento. Bueno, ya tenemos acceso a la plataforma para obtener los cursos que han impartido del 2015 hacia acá, y bueno, eso se estaría contemplando, nada más les pediría que nos hagan llegar un correo en el que nos soliciten la constancia de docencia, con copia a Secretaría Académica. El correo va dirigido a Pecuachospa, que supongo todos tienen, ahorita se los escribo en el chat, va dirigido a mí, con copia a Secretaría Académica, para emitir las constancias de docencia. En el caso de la adscripción para los nuevos ingresos, tienen que en la plataforma adjuntar la constancia de su adscripción institucional, que también va avalada por la Secretaría Académica, y el formato se los ha estado haciendo llegar Rocío Ramírez a sus correos, a quienes ya tenían nombramiento vigente, y para los nuevos, pues igual les pido que nos proporcionen o nos hagan saber su solicitud para emitir la constancia al correo que les voy a poner en el chat, por favor. Creo que esos eran como los temas que preguntaban, que no sé si hay alguna otra duda. Pati, yo perdón, una duda ahí, muchas gracias por irnos aclarando. Estas cartas que sí van a poderse emitir, van a incluir docencia de licenciatura y docencia de posgrado, y lo de los titulados, también va a estar titulados de licenciatura y titulados de posgrado, o cómo está eso, Pati, porque justo un poco lo que decía Gaby Sarni, que nos compartió, que ella, bueno, sí le pudieron generar una de posgrado, lo cual está muy bien, pues, pero para poder ver institucionalmente cómo se va a resolver, a ver si vamos a posgrado y pedimos a posgrado lo que es de posgrado, y aquí en académica va lo de licenciatura, o ya en académica va los dos niveles educativos. Es como duda ahí, Pati, por favor. Sí, doctora, vamos a emitir, nosotros podemos emitir las constancias de licenciatura y de posgrados, en cuanto a la docencia, entonces ahí no tenemos problema. En cuanto a las constancias de titulación, ahí sí tienen que dirigirse a sus coordinaciones de licenciatura o al área de posgrado, para que ellos se emitan. De todas maneras, la autoridad facultada que está registrada es la doctora Olivier, entonces las constancias sean emitidas por nosotros o por el área de posgrado, van a llevar la firma de la doctora Olivier. Muy bien, muchas gracias, Pati. De nada, doctora. Gracias, Ochita. Tatiana. Buenas tardes, buenos días. Disculpe, tengo solo una duda. En el caso de las unidades, el interior de la República, las constancias de docencia valen las de nuestra secretaría académica particular, de nuestra ascripción de la unidad, o también tendría que ser una avalada por la secretaría académica de Ajusco. Esa es mi duda. O sea, si tendríamos que enviar la emitida aquí por el director o por la secretaría académica para que se extienda otra desde Ajusco. O, este, y bueno, yo otra duda también, aprovechando, dijo usted que nos iban a evaluar tres años, o sea, el mío es de permanencia de nivel uno, y yo tenía entendido que eran cinco años, pero, bueno, no sé si estoy mal, o son los últimos tres años o los últimos cinco años. Eso lo es. A ver, para permanencia de nivel uno, sí son cinco años. Ok, gracias. A ver, bueno, la otra, a lo mejor Patricia nos puede dar respuesta respecto a las constancias. Y creo que tiene problemas con su audio. A ver, bueno, este... Perdón, de todos modos estamos tomando nota de las dudas para que, si gustan, también dejar su pregunta y su correo para poderles contestar tal vez un poco más adelante, en caso de que tengan que salir o en este momento no podamos dar respuesta como muy puntual a la solicitud. Y si me ayudan, este, bajando sus manos quienes ya hayan participado para poder continuar y seguir con el orden, por favor. Me parece que continúa, este, Armando González. Armando Gómez Chípez. Gómez. Me comentaban que en este periodo iba a ser tomada en cuenta la trayectoria y no sé si me daban a entender que eso supondría, como es el caso de quienes estamos en primer ingreso, que es, puede ser que uno pudiera subir cosas que no sean de hace cinco años, sino de hace diez, por ejemplo. ¿Es así o solo son los últimos cinco años? Sí, por lo que tengo entendido, creo que sí son los cinco, bueno, dependiendo, no sé si, bueno, son los cinco años de cuando sale la convocatoria. Creo que sí no hay cambios en esa parte, si no, mal recuerdo. Bueno, no sé si. Sí, gracias. Edgar Salinas. Hola, sí, buenas tardes. Gracias, Xochitl y compañeres por ir aclarando dudas. Un poquito aprovechando que ayer me aventé el reglamento 2023, que entiendo que es el más reciente, y contestando al compañero Armando, se especifica en varios lugares que parece que la evaluación tiene que ver más bien con la trayectoria global, académica y profesional ahora, entonces parece que no hay un periodo específico de cinco años como antes lo había, sino que ahora se consideran los elementos totales. Pero bueno, mi pregunta tiene que ver más bien con el proceso de acreditación de nuestra, digamos, adscripción acá en la universidad. En el caso de quienes tenemos nombramiento vigente o la distinción todavía vigente, tenemos que llevar a cabo este trámite de acreditación. Lo pregunto porque ayer a mí me llegó también un correo justamente de Rocío Ramírez con un borrador de la constancia de acreditación 2024, con algunos datos para llenar. No sé si el que tengamos una distinción vigente y que hemos hecho este proceso de acreditación periódica, nos exime de este trámite o tenemos que hacer un trámite adicional ahora que enviamos la solicitud, enviar alguna carta o qué es lo que se tiene que hacer Xochitl. Bueno, creo que eso también nos lo podría responder Patricia, porque bueno, esa parte, bueno, la parte administrativa sí la desconozco. Entonces sí tendríamos que, bueno, hacer la consulta de ella. Ok, sí, ojalá, no sé si sigue todavía por aquí en la llamada, pero ojalá que en caso de que así sea nos pueda orientar un poquito. Muchas gracias. Y, Edgar, un poco lo que yo vi ahí, porque tengo la misma duda que tiene Edgar de este formato que nos mandaron. De hecho, lo empezaron a mandar desde el 22 de febrero, pero han ido como en bloques. Y yo, por ejemplo, mandé el mío de regreso apenas este fin de semana, a otros apenas les está llegando. En fin, lo que entendí, pero que Pati ojalá nos pueda resolver o se quede ahí apuntado en las dudas generales, es que sí nos tienen que llenar ese formato nuevamente y validarlo otra vez con firma del autor Olivier y sello. Y cuando entremos a hacer ya la evaluación, o sea, no en el rizoma, sino cuando ya entramos a la solicitud, hay una parte en donde nos van a pedir que subamos ese formato firmado. De hecho, si alguien ya entró, ahí está el formato y se descarga para que tú lo llenes y lo lleves a tu institución a firmar. Aquí la UPN lo hizo más ágil, digamos, porque nos lo mandaron primero. Pero ya no lo van a haber firmado y nada más es como cambiarlo. Pero la gran duda es esa. O sea, a mí lo que me agobia es cuando no los dan, porque sin ese, y ahí si alguien ya entró, a lo mejor Gaby, que ya tiene más experiencia en el negocio, nos dice Gaby Sarni. Lo que no sé, porque no me había tocado evaluarme con esta plataforma, es si no subimos ese documento, si podemos seguir con todo el proceso de registro, porque es el que valida que estamos activos y cumpliendo en la universidad. Entonces, esa carta sí es urgente que la tengamos. Pero no sé, Gaby, ¿tú cómo, tú que ya la hiciste o cómo vas? Pues no, yo no la tengo, igual que nadie la tenemos, porque a mí también me la compartieron hace pocos días, igual que tú, Marilu. Y también para mí esta experiencia en rizoma es nueva, porque tampoco me tocó evaluarme anteriormente con esto. Yo no sé si este Pati, aquí escuchando, quería aprovechar también para agregar otra pregunta. Seguramente muchos de los que estamos aquí ya hemos visto que en la parte de producción, que es libros, capítulos, revistas, pero también es en la parte de divulgación, donde uno puede subir libros, capítulos y revistas, porque en divulgación piden ISBN, ¿sí? Entonces, estoy hablando de producción, en el rubro producción y en el rubro divulgación. De todas formas, la plataforma rizoma no deja subir el capítulo del libro, la revista, hasta 30, hasta 30 productos. Y tiene que ver con esta pregunta, que también yo trato de entender, de que si es la evaluación de la producción global, o si es el periodo, entonces como que, pues, uno sube todo lo que más puede, aunque a uno le evalúe en el periodo final. Pero la plataforma no deja subir más de 30 en el rubro producción. Lo que no me queda claro, si eso incluye en el conjunto 30 de divulgación, que también va capítulo libro con ISBN, porque todavía no he avanzado lo suficiente. Entonces, eso me gustaría entender. Y también, Pati, me gustaría entender, si es que usted tiene chance de saber esto, ven que nos piden que seleccionemos una cantidad de productos, que si seleccionar cuatro, que si seleccionar cinco. Entonces, si la recomendación sería que eso que uno selecciona esté obviamente subido en producción, aunque haya otras cosas que son importantes tal vez de la trayectoria, pero uno no lo selecciona. En fin, como que está eso de la trayectoria, la evaluación de la trayectoria, o evaluación del periodo, yo creo que es un poco confuso y sería bueno tener un poquito más de información, porque a la mera hora cuando uno suba todo, la evidencia en producción, pues habrá que elegir qué sube más, qué menos, en fin, no sé, son como algunos criterios. Pero sí me preocupa igual cuándo nos van a entregar esta carta, Marilu, yo no la tengo tampoco, creo que no la tenemos nadie, y las otras, las de docencia y todas las que tenemos pendientes, y eso es bien importante. Sí. Sí, tengo la mano alzada después de, ahorita de compañera, y bueno, quiero comentar con respecto a lo que dijo esta Marilu hace rato. Sí es necesario el formato y sí es necesario subirlo. De hecho, por ejemplo, mi experiencia fue del año pasado, fue lo único que me faltó, y por eso quedé fuera. Entonces, o sea, cumplía con todo, me mandaron a decir que faltaba ese formato, pero como no lo tenía y no lo pude subir, quedé fuera. Entonces, sí es necesario subirlo en los tiempos que está marcando la convocatoria para no estar fuera del proceso. Eso es lo que quería comentar. Gracias. Bueno, ahorita, Pati, se desconectó un momento. Me parece que está buscando una mejor conexión para poder retomar la reunión. Ay, perdón. Yo estoy en Lupén y la red está re mala y me está sacando acá rato, pero me perdí lo que dijo Nelly. Ese formato es por el que ella no pudo subir y por eso quedó fuera. La vez pasada, no, pues estamos fritos, hijo, porque necesitamos eso, porque si no, no hay manera, además, de avanzar con todo lo demás. Sí, no hay manera, no hay manera. De hecho, en mi caso, te digo, me lo comentaron, recibí el mensaje, pero pues no tenía el formato y al no tenerlo, quedé fuera. Entonces, esta vez, esa es mi preocupación, que el formato esté en tiempo y forma para poderlo subir, porque aunque tengas todo, si ese formato no está, quedas fuera. Ok. Bueno, pues sí, ese va a ser angustia colectiva y más en estas condiciones ahorita, porque la dichosa formato, ese creo que tiene que llevarse, yo también. Sí. O sea, es como oficial aún, ¿no? Bueno. Muchas gracias, Nelly, por compartir eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda que tengan? Aquí en el chat nos aparece sobre, bueno, que si alguien tiene el documento que marca en la convocatoria 2024, parámetros de referencias para la evaluación del SNI, puedan compartirlo. Sí, ese lo puse yo, porque yo encontré el 2023, que es un poco esto que explicó Sochitl de los cuartiles y toda esta cuestión. Pero no sé si sea el mismo el 2024, por eso puse eso. Yo encontré el 2023. Si alguien tiene el... Tal vez es el mismo, pero bueno, nada más. Gracias. Ay, perdón, ya me pasó. No, no te preocupes, adelante por favor. Porque no me escuchan. Sí, no. Estoy hablando de hablar y de hablar y nada más. De hecho, hay algunas preguntas. Ay, perdón. Hola, ya tenemos aquí a la compañera Pati y le voy a hacer el micrófono y para que nos conteste al respecto sobre los formatos y las diferentes dudas que se generaron durante este tiempo. Adelante, Pati. Muchas gracias. Gracias, doctora. Perdón, mi internet me estuvo fallando y bueno, ya me moví mejor acá con Isaac. Bueno, sí, respecto a las constancias, nosotros tenemos contempladas a más tardar esta semana entregárselas el viernes. Como les decía, tenemos un problema ahí con los sellos porque se quedaron en el edificio, pero estamos tratando de resolverlo para que a más tardar el viernes tengan las constancias de acreditación son las primeras y puedan incorporarla a la plataforma. No los limita, o sea, ustedes pueden continuar con la actualización de su perfil único aunque no tengan ese documento. Pueden ir guardando y ya ir editando en diferentes momentos del periodo que se tiene contemplado. Les decía, no porque no tengan ese documento no pueden continuar. Nosotros estamos comprometidas que esta semana por lo menos las de adscripción las tengan ya en su correo. Para los de nuevo ingreso es requisito obligatorio. El año pasado, como fue la primera vez que se habilitó la plataforma, nos pidieron que todos adjuntaran esa constancia de adscripción. En esta convocatoria está contemplado que quienes ya tienen distinción vigente lo hagan, la acreditación se haga a través de la plataforma MIG. Entonces, aunque nosotros ya hayamos hecho la acreditación anual, que en la mayoría de los casos se hizo en diciembre, hay que hacerla nuevamente para que en el periodo de la convocatoria podamos firmar otra vez y dar por formalizada la acreditación a través de la plataforma. Para los que son de nuevo ingreso, sí es requisito obligatorio el trámite de esa carta de adscripción y que la suban a la plataforma. ¿Por qué para los de continuidad? No, porque ustedes ya la subieron el año pasado. De todas maneras, como justo nosotros nos habíamos adelantado para ir actualizando su carta, pues la pueden modificar. Podrían quitar la que subieron el año pasado si es que lo hicieron y adjuntar la que se está emitiendo en este año. No se contrapone. Al final es información complementaria. Eso en cuanto a la constancia de adscripción. Volvemos a la de docencia. Nos vamos a apurar a generarlas. Ya les decía que tenemos acceso al sistema donde a ustedes se les hace la carga académica y en función de esa plataforma vamos a emitir las constancias de docencia. Esa sí les voy a pedir un poquito más de tiempo que yo espero que a más tardar estén el martes de la siguiente semana con sus sellos y firmas para que ustedes de igual manera puedan cargarlas a la plataforma. Y en cuanto al cargado de la documentación de publicaciones. Bueno, ahí me regreso un poquito porque justo pues estuve conectada a toda la sesión nada más que de repente me desconectaba en cuanto al número de documentos que se requieren para ser evaluados. Evaluados. Efectivamente a partir del 2022 la evaluación se hace sobre la trayectoria aunque existe ese anexo de parámetros que es lo que la doctora Xochitl nos compartió ¿no? Que en función de las áreas de conocimiento que como tal también se modificaron las siete áreas de conocimiento y lo englobaron en esos tres perfiles ¿no? Que es el de perfil de investigación en ciencia básica y de frontera en el de estudios socioambientales y el otro de tecnologías e innovación. Entonces obviamente ustedes al ir registrando las actividades que realizan tendrán que seleccionar en qué perfil quieren que se evalúen o las actividades que hacen a qué perfil están más pues orientados ¿no? Aparte pues hay que considerar todo lo que mencionaba la doctora Xochitl en cuanto les decía pues al final es un estudio por parámetros. En esta convocatoria sí se establece cantidad pero a partir del 22 lo que se busca es revisar la calidad de los productos. Antes también se tenían índices específicos para considerarse productos de buena calidad ¿no? No lo han dejado o no lo han eliminado al 100% por eso les vuelvo a decir si son parámetros base que a partir de ellos empiezan pues a evaluar ¿no? Y que ustedes deben considerar para registrar todas las actividades que desarrollan y pues se puedan contemplar en su evaluación. Creo que eran esas los comentarios que quería hacer no sé si haya otra duda. Ah perdón se me olvidaba también la carga de la documentación efectivamente en el campo de producción tienen hasta pueden cargar hasta 30 productos de esos están incluidos libros capítulos de libro artículos y de esos 30 tendrán que seleccionar 9 que son los más destacados como justo es por trayectoria tendrían que tendrán ustedes que ver cuál de sus publicaciones son de mayor impacto que tienen mayor citas mayores citas de mayor calidad ¿no? Entonces ustedes aunque sea un producto que salga fuera de 5 años hacia atrás ese producto también lo pueden etiquetar como prioritario para su revisión tienen 9 9 este tienen que destacar 9 productos de esos 30 que registren si es que registrarán los 30 ¿no? por ejemplo para los de nuevo ingreso pues obviamente la publicación o las actividades van a ser menores pues a las comparadas con los con los investigadores que ya tienen mucho tiempo en el en el sistema o que han trabajado durante mucho tiempo ¿no? y bueno pues esa esa puede ser la diferencia y yéndonos a los otros apartados de difusión de divulgación de formación de comunidad humanística en esos apartados efectivamente tienen si tienen campos para hacer los registros que ustedes requieran pero solamente se puede subir un archivo pdf ¿no? esto si lo 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 comentaron en conasit pues es para facilitar la revisión y pues tratando de que sea en orden ¿no? probablemente que que el primer archivo que se abra sea el del último año por ejemplo de docencia contemplar la constancia de que se emitió este año ¿no? y si tuvieran a lo mejor o algunas otras cosas que agregar que vayan posteriores a ese primer documento pero sí el único apartado que pueden subir de manera individual es en producción en las otras son archivos pdf consolidados y pues creo que nada más aquí seguimos al pendiente por si tienen alguna otra duda si puedo sobre eso que mencionó pati hacer una preguntita sí doctora pati perdón que le pregunto esto para aclarar nuevamente los 30 productos que eventualmente si 30 o 20 los que cada quien logre subir resaltar 9 por cada rubro o en total es decir 9 de entre libros capítulos y artículos o como siempre eso me genera bastante confusión son 9 en total entre todas las publicaciones gracias pati de nada doctora edgar sí muchas gracias muchas gracias pati también aprovechando este último tema este último punto y retomando algo que comentaba gabriela es necesario o conveniente además de estas constancias de docencia adjuntar actas de los cursos que tenemos o eso ya no es necesario es decir se pueden acumular en un pdf todas o basta con la constancia de docencia pues en teoría la la o por eso se está solicitando una constancia para que vayan de manera consolidada no pero si ha habido la verdad es que ya en los criterios de evaluación yo no le podría garantizar que no se requiera no entonces una parte complementaria sí podría ser esa esa constancia con las actas que ustedes tienen no entonces a mi en mi punto de vista no les afectaría no al contrario le daría respaldo a esa constancia entonces en a mi punto de vista pues sí podría sí podría podría hacerse ese archivo pdf con la constancia y las actas ok muchas gracias de nada doctor Marta Franco sí buena tarde yo tengo la duda sobre las unidades igual que Tatiana si nosotros basta con lo que nos dan allá en este aquí en este caso en Puebla si nos dan unas este constancias que dimos los cursos y también de tutoría y yo anexaba el acta de examen entonces ya con eso tiene que ser una constancia de ajuste la otra duda es lo de la plataforma para acreditar entonces también tenemos aparte que del oficio que nos van a mandar para ver que estamos vigentes también tenemos que acreditar y cuál sería este la liga para entrar son esas dos cosas sí doctora en el caso de las unidades sí sí escuché el comentario de la doctora Tatiana es sí es conveniente que ustedes generen su constancia de docencia y de dirección de tesis en su unidad porque es información con la que nosotros no contamos y no podemos dar fe de esa de esa información pues todos los que se han evaluado de unidades del interior no han tenido ningún problema entonces con que la firme su director con eso es suficiente para que ustedes den evidencia de esa actividad y en cuanto a la carta de adscripción igual de igual manera Rocío Ramírez les hizo llegar el formato porque ahí sí nosotros firmamos la acreditación anualizada la adscripción anualizada entonces el documento pues se complementa se complementa con la firma de la autoridad facultada entonces esas no las hacen llegar y se las regresamos con el sello y la firma de la secretaría académica por favor y para el caso de la la acreditación a través de la plataforma MIC nosotros les estaremos haciendo llegar la fecha en que se debe realizar y la liga para que puedan acceder digo es un trámite que ya conocen pues la mayoría les decía para los nuevos ingresos solamente es a través de la constancia y no tendrían que hacer el trámite en la plataforma MIC eso lo haría lo tendríamos que hacer posterior al dictamen de su evaluación y también se los estaríamos notificando por correo electrónico gracias de nada doctora Tatiana perdón a lo mejor soy un poco repetitiva pero me sorprende un poco creo que eso ha cambiado lo del periodo de evaluación yo había entendido que que si podía subir todos los productos de máximo que son 30 pero los destacados tendrían que ser del periodo entonces si puede nada más confirmar si puede ser un libro que salga del periodo y que yo considere muy importante que eso me sorprende eso es algo que solo quiero confirmar que así es porque los que yo había destacado son del periodo son de los 5 años entonces este pues nada más estar segura de eso para no ¿no? sí de acuerdo a lo que a lo que ya han comunicado con ACID a partir del 22 la revisión se hace de toda la trayectoria ¿no? entonces volvemos a lo mismo si tuvieron un libro de muy alta calidad en periodos lejanos a 5 años a 3 esos productos también los pueden destacar ¿no? que son los primeros que los evaluadores van a voltear a ver lo demás sabemos que es información o sea se van siempre sobre los destacados ¿no? antes eran 7 ahora son 9 y la información la información que no estaba destacada de todas maneras la revisan pero sí la que tiene prioridad es la de la que ustedes hayan destacado muchas gracias de nada doctora Gabi Gabriela Victoria sí hola hola estoy de preguntona hoy bueno este eh Pati eh me hago un poco de bolas respecto de la carta de acreditación que ustedes nos van a enviar ojalá para este viernes para que nosotros la subamos a la hora de hacer la solicitud eso me queda claro incluso para los que tenemos que renovar pero me hago un poco de bolas respecto de lo de la acreditación en la plataforma MIC eso aunque ustedes nos hagan la carta de eh vigencia y este y adscripción vigencia de adscripción que nos van a enviar en breve de todas formas tendríamos que hacer antes de evaluarnos la acreditación en marzo 2024 en plataforma MIC así lo indica en la plata en la convocatoria ajá vuelvo a a repetir como dice mejor que queden las cosas claras para quienes tienen distinción vigente nos dicen que basta con la acreditación en el MIC y para los de nuevo ingreso con la constancia pero justo por eso les decía que esa información se las vamos a hacer llegar por correo porque en CONACYP me dicen qué día tendría que estar firmada esa adscripción entonces si me dicen que tiene que quedar antes del el 21 de marzo entonces el 21 de marzo perdón entonces el 21 de marzo todos tendrían que tener su adscripción actualizada y nosotros firmar ese día entonces por eso les decía esta información se la solicitaremos vía correo electrónico y les indicaremos el día que tiene que quedar firmada claro pero cuando sí a ver pero cuando tú dices la información es que ustedes nos van a decir hay que actualizar a la plataforma MIC cada uno entraría a la plataforma actualizaríamos para que después la autoridad firme a eso te refieres ¿verdad? además de la otra cartita que ojalá también la tengamos creo que lo que comentó Nelly por no tener la carta sería muy lamentable que cualquiera de nosotros por ya sea por no estar en MIC o por no tener la otra carta quedáramos fuera sería una lástima terrible entonces son las dos cosas ¿cuándo nos van a enviar lo de la la información para de una vez hacerlo en MIC aunque es rápido eso pero bueno luego la autoridad tiene que validarlo también entonces ojalá nos puedan hacerlo a la brevedad nada más gracias si nada más nada más permítanme confirmar esa fecha de cuando se tiene que enviar el informe y que yo que yo espero que no tarde este que sea entre hoy y mañana que les puedan notificar y ya les hacemos llegar el correo electrónico y la fecha en que tendríamos que o tendría que estar capturada la información ¿no? la plataforma de acreditaciones ha tenido por ahí algunos detalles la autoridad o nosotros podemos subir hacer una carga masiva pero ha tenido complicaciones por eso es que se las hemos solicitado de manera individual entonces eso se lo se lo se le vuelvo a comentar se lo solicitaremos por correo y ahí les indicaremos las fechas en que tiene que estar cargada la información y la fecha de la firma del informe por favor si si gracias si doctora alguna otra duda algún otro comentario que tengan me parece que edgar aún tiene su mano levantada ay perdón es la mano anterior y pues aprovecho aquí se les mandamos les mandamos la invitación a todos los que teníamos pues en nuestros registros que les tocaba evaluarse este año pero en el 25 de febrero tenían la fecha límite para solicitar la extensión de su de su vigencia entonces quienes hayan hecho eso y no me hayan compartido su convenio les pediría de favor si no tienen inconveniente que nos lo proporcionen para llevar aquí el control de de cuándo les toca evaluarse nuevamente ¿no? en muchos casos ya me lo compartieron pero por si alguien más no me lo ha hecho llegar solamente para para control de pues de las vigencias muchas gracias bueno sí bueno ya no hay ni alguna duda ni comentario pues les agradecemos su presencia sus preguntas y cualquier cosa que tengan alguna otras dudas este bueno venir con Patricia y conmigo también pueden resolver algunas dudas en cuestiones de las citas y donde encontrar pues las citas que más les convenga estamos a sus órdenes hay nada más retomo la palabra para agradecerle a la doctora Xochitl su apoyo al maestro Isaac también al área de biblioteca por este apoyo que nos han brindando desde el año pasado y con la intención justo de que ustedes tengan mayor seguridad en su evaluación ¿no? estamos pues muchas gracias doctora muchas gracias y pues estamos a la orden tienen la mayoría mi número telefónico el correo que ya les hizo llegar Rocío por lo que se requiera pues muchas gracias por su atención muchas gracias a las tres asesorías gracias educar para transformar